Un gustazo tener a dos sacudazos, que Dios mío, mi respeto, de verdad, como buena mexicana, admiradora de su trabajo, individualmente. Pues yo más contento de estar aquí, de tanta mujer hermosísima como tú, de tanto joven, y bueno, pues me siento muy contento porque es la primera vez que estoy en esta, la primera vez que trabajo para Telemundo, en dos telenovelas, las dos fueron un enorme éxito, La Patrona y El Señor de los Cielos, entonces estaré viendo dos proyectos muy exitosos, con historias muy interesantes, con personajes maravillosos, pero no puedo más que agradecerle al público, gracias a ellos, aquí en las Telemundo de No, y a Argos, que hizo una gran labor, juntando actores que normalmente tienen sus lenguas con los actores que también. En duda alguna, los amamos, amamos a Chacón, de verdad, aunque era bueno, malo, pero al final, qué bueno que le dio su merecido. Fíjate que eso fue lo más padre, una cosa que agradezco ahora personalmente a los escritores, que lo fueron llevando de la manera que todo el mundo me puse a veces, de atrás a morir, de atrás a morir, y yo les decía, es el lagarto en vez de lagarto, porque tenía muchísimas vidas, y creo que cerró muy bonito, porque era el malo que se convierte en héroe, al darle su merecido a la gran villana que fue Cristian Baja, señor Maravilloso Papel, me siento, es malo, es malo, es un malo hombre, pero a veces el mal hace pagar a otro mal, este es el peor, yo tuviera algo que ver con él, si es cierto, es un demonio. Es el momento de desquitarme. Por ella, me voy a lo, terminando esto, lo voy a agarrar a golpes, para que vean que no va a agarrar. Un gusto de verdad tenerlos aquí, disfruten la noche, encantada de verdad de saludarlos aquí en Premios Teculta. Muchas gracias a Telemundo y a tu mundo, pero sobre todo al público maravilloso que nos hicieron.